Música Imágenes aéreas facilitadas por la unidad de comunicaciones de la Intendencia de la Araucanía muestran desde las alturas la dimensión de la destrucción del puente ferroviario sobre el río Tolten destruido el pasado día jueves dejando siete vagones bajo sus aguas un tren de la empresa Fepasa que durante el fin de semana ya retiró la totalidad de los carros que permanecían sobre las vías restando únicamente aquellos sumergidos La situación es que ya todos los carros que estaban en el puente, en el viaducto, están fuera y eso era importante Esa tarea la pensábamos hacer hasta el martes, incluso hasta el jueves, por los últimos dos vagones que tenían caliza pero lo hemos resuelto rápidamente Ha sido harto trabajo de ingeniería, quiero decir, no ha sido fácil o sea, teníamos rieles rotos, había que trabajar soldarrieles, etc. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es instalar faena para sacar todo lo que es los restos que quedaron del puente que están en la ribera junto con los cinco vagones que están ahí vacíos Sobre plazos para el retiro de los vagones bajo el agua, el Intendente es cauto señalando que es un trabajo que debe hacerse con mayor cuidado para evitar cualquier tipo de incidente que pudiese contaminar el caudal del río Es complicado, estamos hablando de un río que lleva 1300 metros cúbicos por segundo, fuerte no llega ni meter, por ejemplo, un buzo meterlo en esas condiciones en algún momento lo evaluamos, es muy peligroso o sea, si no hemos tenido que lamentar ninguna pérdida de dios humanos no vamos a arriesgar más de la cuenta por tanto, lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien tenemos muy buenos profesionales y finalmente, claro, las decisiones las toma la autoridad política pero a partir de las asesorías que hacen todos los profesionales que tenemos y tenemos harto de la empresa privada y también de la empresa estatal que son bastantes Las aguas están siendo constantemente monitoreadas con mediciones cada dos horas para asegurarse que no exista mayor contaminación que la que actualmente producen las aguas hervidas que caen hasta su lecho las cuales son disueltas por lo escaso de su volumen en relación a la cantidad de agua que traslada al toltén sin embargo, los pescadores artesanales han solicitado se haga un estudio aún más riguroso considerando a las familias que capturan salmones de este río para comercializarlos una preocupación que también tiene la pesca recreativa pronta a incrementarse En septiembre comienza una época especial para una especie que es el Chinoc y ahí viene mucho extranjero, mucho turista a recorrer Piruquén y mucha parte de la región de la Araucanía y nosotros tenemos una gran preocupación sobre todo cuando tengan que sacar los vagones que se realice el trabajo con la máxima prolijidad para evitar que se rompa y pueda contaminar parte del agua En el lugar además se ha debido duplicar la presencia policial debido a la masiva llegada de personas a observar y registrar en fotografías y videos mientras se espera una reparación que parece llevar algún tiempo